Hola a todos, bienvenidos al canal, como ya lo vi en el título de este vídeo les voy a estar haciendo un maquillaje ya saben, yo no soy experto en el maquillaje es la reseña con una, pues la paleta de Technique, de Chic, algo así, ustedes me disculpan el inglés y aparte de eso vamos a estar complementándose el resto del rostro las cosas que falten con productos que de pronto les he enseñado en otras reseñas y me quedaron cosas por decir o a medida que los he ido probando con el tiempo he descubierto que me gustan, que no me gustan y pues funcione del mismo pero sin más nada que decir vamos a empezar con este vídeo pasé al Primor para ver qué reseña le hacía y encontré una marca de maquillaje súper económica en la parte de arriba, por lo menos aquí donde yo estoy, se llama Tech Chic y son estas paletitas y vienen, o sea, tienen una cantidad de cosas pero bueno, me llamó la atención, fue esta paleta por lo práctica, lo pequeña que es vienen en cinco tipos de paletas en tonos morados, en tonos rosados, en tonos verdes, azules y esta que es el tono marrón esta marca, pues lo que yo estuve buscando, decía que es una marca que la hacen en el Reino Unido que lo que busca es que el maquillaje sea un complemento, como que sea accesible a todo tipo de bolsillo esta en general es vegana, apto para vegetariano, decía en la página de internet y pues no promete más la paleta viene en diferentes tonalidades, vienen cinco tonalidades yo cogí la marrón porque es mi tonalidad favorita el empaque es completamente de cartón de cartón y vienen nueve sombras de tonalidades totalmente cálidas entonces viene mate, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco mate y un, dos, tres, cuatro, cinco cinco mate y cuatro como escarchada, trae un plástico protector, me parece muy bien se lo quitamos, trae un plástico protector y así se ve más o menos le voy a ir haciendo como los swatches de esta paleta aquí entonces me voy con los primeros, con los primeros tres, aquí los tengo y aquí pueden ver la pigmentación, súper bonitos la verdad es que los estoy viendo en primeras impresiones con ustedes vámonos con los otros con los otros tres de abajo y vámonos con los otros tres de abajo y miren, súper lindo, hasta los mates pigmentan espectacular de esta manera me voy a ir con los últimos tres que es una mate y bueno, ahí podemos ver que la pigmentación de todas las sombras fue espectacular esta me gustó muchísimo porque es como rosa pero atornazolada y bueno, ahí tienen la pigmentación de cada una de ellas la verdad es que pigmentaron muy bien vamos a ver qué nos inventamos, cómo funciona en nuestros ojitos en todo mi rostro voy a estar aplicando este primer de la marca Bardot lo tengo hace tiempo, solamente lo uso en cosas que quiero, no a diario no me gusta casi el primer, no sé, siento yo que tapa los poros no me crean, no me crean voy a estar utilizando el serum de la marca L'Oreal que fue una de mis últimas reseñas la verdad es que le exigí bastante al producto pero me gusta, me gusta cómo funciona con el resto de mis productos es una cobertura bastante baja que lo volveré a comprar siento que no lo volveré a comprar pero lo tengo y lo uso, la verdad es que lo he usado a diario cerqué un poco, así me quedó el maquillaje con el serum de la marca L'Oreal la vez pasada le exigí mucho, voy a estar utilizando ahora de corrector el de la marca L'Oreal, este es en el tono 334 es el infalible de L'Oreal que tiene doble utilidad lo puedes usar como base o lo puedes utilizar como corrector lo aplico aquí y lo difumino con mi dedo porque siento así que me funciona mejor la verdad es que se ha convertido en mis favoritos mi favorito, perdón así me ha quedado el corrector acuérdense que este corrector lo tienen que difuminar súper rápido y sobre todo no aplicarlo en diferentes lugares porque se tiende a secar voy a pasar al polvo, un polvo que también estoy probando es este de la marca Tech Chic ahí me disculpan de la misma marca de la paleta y es un polvo que dice que es un polvo suelto transparente, más nada el empaque es súper, se ve súper baratico la verdad, la verdad es que lo fue me costó un euro trae una esponjita y el polvo es completamente suelto ahí lo pueden ver, súper ligerito miren, entonces lo voy a estar aplicando aquí tengo un poco en mi esponja y voy a estar sellando toda esta área ay, no debí haber sellado esa parte pero bueno entonces miren cómo se ve esta parte sellada y esta sin sellar he aplicado mi bronzer ese no se los muestro porque no les he hecho reseña de él creo y es una marca colombiana pero de brúor que si se los voy a enseñar es este de la marca Lider que yo hice una reseña acá y les mostré los productos que me gustaban y no me gustaban lo estoy aplicando aquí en mis mejillas y lo arrastro hacia arriba es la manera en que a mí me gusta acuérdense que yo no soy experta en el maquillaje y a mí me gusta también en la nariz y hasta ahora así se me ve la piel aquí la tengo con luz blanca luz artificial aquí la tengo con una luz amarilla miren cómo me resaltan las partes blancas las partes rojizas aquí la tengo con una luz intermedia entre cálida y blanca así como más normal y así bueno volvemos a la fría y así sin nada de luz ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo la paleta si vámonos con la paleta me acerqué un poco a ustedes la paleta en la parte de atrás solo dice pigmento prensado en caso de irritación de tener su uso nada más no me haya dado cuenta que la paleta tiene espejo no me haya dado cuenta que tiene espejo esta paleta me costó 4 euros en Primor entonces vámonos con ello voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de colores posibles voy a empezar con este tono que es un amarillo para aplicarlo en todo mi párpado acuérdense yo no soy experta en el maquillaje simplemente no consumir la paz entonces bueno cuando tomo el producto con esponja con brocha miren no bota casi pigmento entonces vámonos con la aplicación lo quiero aplicar en todo mi párpado y la función que hice fue aplicar la base y todos mis productos para ver qué tanto residuo me deja en la parte inferior lo voy a alargar un poquito así porque quiero hacer ese efecto la paleta voy a utilizar este tono que es un tono ladrillo lo voy a utilizar con esta brochita que es más precisa y voy a tratar tratar de que me quede así como angular como yo no soy experta en esta cuestión voy a utilizar esta tarjetita que no es de crédito ni nada es la tarjeta del seguro privado mío y entonces voy a aplicarlo así que la mayor cantidad de producto me quede aquí ahí me disculpan los maquilladores expertos pero yo no lo soy ¿vale? así me quedó en punta este me quedó más bonito que este pero si alguien no soy experta en el maquillaje y esto es la marca de lo que me puse voy a utilizar ahora este marrón para darle más profundidad que se note más eso pero utilicé ese antes para que la transición de colores se vea bonita según yo entonces voy a utilizar este marrón bastante oscurito voy a sacar el exceso y voy a hacer la misma cuestión coloco aquí la tarjeta cierro mi ojo y empiezo a aplicarlo si ven ahí me quedó marcadito y entonces ahora empiezo a difuminarlo y hacia adentro también lo difumino hacia adentro obviamente yo creo que toda esta cuestión me quedó unidad con lo de abajo y tomo el mismo marroncito con un poco de naranja para que me quede bien difuminado y empiezo a unir estas líneas desafortunadamente no tiene negro estoy utilizando esta sombra que es de la marca Petit no sé qué miércoles no sé más nada de ella la he usado hace un tiempo con una brochita angular ahí bien pegadito para darle profundidad y va mi pegoste ahí lo pueden ver que aquí me falta y aquí está como bien está como bien esta sombrita que es como doradita ahí la pueden ver y lo voy a aplicar en todo mi párpado pero no de forma homogénea ni marcada sino así como difuminadita me las peiné un poquito con este producto el Make Me Brown el Make Me Brown de la marca Essence que me encanta yo tengo el tono más oscurito voy a utilizar un lápiz negro que es el que les he enseñado es este de la marca Kiko y yo lo que hago es que pongo el lápiz aquí y cierro y abro así muevo de un lado a la y ve ya me queda aplicada ahora voy a hacer lo mismo de este lado tú puedes aplicar pestañas postizas yo no yo voy a aplicar esta pestañina una reseña completa en el canal de esta pestañina la puedes ir a ver ahí me ha quedado la pestañina esa fue la miren como se ve voy a utilizar ahora este lápiz de labios de la marca Deli Plus del marca Mercadona la verdad es que me encanta no se le no les he hecho reseña de él creo aquí este cual es este es el tono 04 tiene una variedad muy amplia de tonos voy a delinear y voy a rellenar con el delineador de la marca del Deli Plus del Mercadona delineo todos mis labios y los rellené también y ahora en el centro me he aplicado este de la marca el bobe cosmético yo hice hace tiempo que no hago reseña de bobe cosmético no tengo aquí en España no lo consigo bueno yo todo ese maquillaje lo dejé la gran mayoría pero este labial no este se llama el tono Arquipe fue una de mis primeras reseñas que hice con ellos cuando me mandaban productos tanto así que me gustó y tan bueno que es que me lo quedé bueno chicos hemos llegado al final de este video les traigo las conclusiones de la paleta que estamos probando el día de hoy la paleta me ha encantado me ha encantado me ha fascinado volveré a comprarlas claro que sí voy a volver a probar productos de esta marca y quiero hacer un video completo de maquillándome por 10 euros o maquillándome con productos completos de low cost bajo costo como de esta marca la paleta que me prometí me prometí tener una pigmentación buena por eso esta empresa quiere que el maquillaje sea asequible para todos más no un lujo y que tengamos una alta calidad me ha encantado del maquillaje que quiero decirles no me regó para nada pigmento en la parte inferior de aquí de mi rostro que era mi intención cuando me hice la piel solamente esta sombra si me regó como porque tiene unas partículas como muy gruesas de escarcha y esa fue la escarcha diamantina bling bling no sé cómo lo conocen esas fueron las únicas que me como que me quedaron una que otra por ahí pero nada que me moleste la verdad me costó 4 euros el precio está espectacular por lo que realmente recibimos la volveré a comprar claro que la volveré a comprar voy a seguir probando productos de esta marca así que espérenme porque me pongo intensa voy a probar pestañina saben que me encanta la pestañina de la pestañina en general bueno me encanta la paleta si la volveré a comprar si claro que si hablemos del resto de productos porque eso era lo que les estaba mostrando también en este video los complementos de otros productos que he utilizado en otra reseña la base o el serum de la marca L'Oreal yo le exigí demasiado la verdad en el video que le hice porque le hicieron mucho bombo a aquella base la he seguido utilizando y miren como se ve con un maquillaje más o menos fuerte se ve bien el acabado de la piel se ve bien como me decía una chica yo tengo la piel perfecta que no tengo imperfecciones pero si tengo mis diferentes tonos de pigmento como es mi área de las ojeras pero la verdad es que me gusta me gusta algo que la volveré a comprar siento que no la volveré a comprar porque tengo mejores bases que esta sabes entonces pero me gusta me gusta me gusta también estuvimos probando este polvo la verdad es que ese polvo hasta ahora no me ha gustado porque porque siento la piel acartonada igual esta es la segunda vez que lo utilizo también el clima está frío necesitamos como mayor aumentación hidratación entonces bueno voy a darle más oportunidades al producto de la pestellina no tengo nada que decir esta pestellina me encanta la sigo utilizando está súper bien de la fecha que hice la reseña hasta ahora está espectacular que más a este producto el rubor de la marca de Lidl el rubor está súper bien pigmenta espectacular te da un tono rosadito bonito y natural la verdad es que también lo recomiendo los este el producto para las cejas el make me brown de la marca Essen me encanta lo sigo utilizando no se me ha secado para nada eso que lo utilizo casi que a diario del labial que utilicé esta combinación espectacular de la marca Deli Plus del Mercadona que es todo el borde de mi boca y de este que es de la marca Boge Cosméticos una marca que está en Chile en diferentes países de Latinoamérica lo tengo aquí picado en el centro y me ha fascinado de ¿cómo se llama esto? bronzer no se los enseñé pero uso este de la marca Sammy desde hace mucho tiempo hace nueve meses porque me lo traje y me sigue y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden suscribirse al canal que es este Maripede95G y seguirme en mis redes sociales como lo uso Maripede95G me cuentan aquí abajo si han probado productos de esta marca y que tal ha sido tu experiencia mi experiencia ha sido espectacular estoy súper emocionada para seguir probando productos de esta les mando un beso y nos vemos por el próximo video en la mayoría de mis videos les quiero mostrar el maquillaje con lo natural así se ve el acabado súper chévere me gusta de verdad miren un poquito más de cerca nos vemos por el próximo video bye